Tapar mi alma en la fuente de tus labios, delante de todos, delante de todos. Ríame en odia, te pido que andes conmigo, por los años que me quedan por vivir. Pedazo de cielo, te entregaré mis besos, como si no hubiera nadie por ti. Ven, camina hoy conmigo, sobre un millón de estrellas, hasta alcanzar la maravilla. Y hacerte caminar donde no existe el tiempo, sobre el mar de cristal, y vestida de novia. Te pido que andes conmigo, por los años que me quedan por vivir. Pedazo de cielo, te entregaré mis besos, como si no hubiera nadie por ti. Ven, camina hoy conmigo, por los años que me quedan por vivir. Pedazo de cielo, te entregaré mis besos, como si no hubiera nadie por ti.